Si ella supiera lo mucho que yo la quiero Si ella supiera me daría todo su amor Si ella supiera lo mucho que yo la amo Si ella supiera me daría su corazón Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito Por favor escúchame Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Música Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Te necesito Por favor Por favor escúchame Por favor escúchame Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Si tú no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Se va muriendo el corazón por el que te fuiste Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Echó candado a su dolor no quiso abrir Y yo le pido que no deje de latir Se va muriendo el corazón y no hay remedio Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que la lluvia no se vuelva tempestad Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Y yo también Con su dolor me moriré Si no vuelves Si no vuelves Se va muriendo el corazón Y no hay remedio Por más que intento no lo puedo alimentar Por más que intento no lo puedo alimentar Si tú no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Y yo también Con su dolor me moriré Si no vuelves Si no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Y yo también Con su dolor me moriré Si no vuelves No sientas miedo Porque hoy tú vas a dejarme Ni lo que yo pueda hacer Contra mi propia vida Tampoco temas que ella sepa Que yo me olvidaste Quiero creer que no le amas Aunque sea mentira Vete tranquila Que yo sé que tú no eres culpable Que el corazón por mí Ya no te palpita tan fuerte Es muy normal Que las personas Con el tiempo cambien Tan bien normal Que ahora yo sufra Mucho por quererte Y por mí ya no sientas pena No es necesario que me abraces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará Que se me pase Deja que sea Dios quien decida Que pasará con mi destino No te compliques más la vida Si ya no eres feliz contigo No, no Tampoco 거기 Tampoco Vete tranquila que yo siempre tu no eres culpable Que el corazón por mi ya no te palpita tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien También normal que ahora yo sufra mucho por quererte Y por mi ya no sientas pena No es necesario que me haces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida Que pasará con mi destino No te compliques más la vida Si ya no eres feliz conmigo No, no No te compliques más la vida No te compliques más la vida Te coge tus maletas Date la media vuelta Vete por esa puerta y cura no volver Acepta tu regaño No me hiciste mucho daño Vete lejos Y con tus manos de rodillas Vas a pedir perdón Ya una vez que pagues lo que hiciste conmigo Entonces buena suerte Que te bendiga Dios No quiero que regreses Te lo advertí mil veces Que pagarías con creces Tu falso proceder Lo digo con franqueza No pierdas la cabeza Y si tienes vergüenza Y si tienes vergüenza Procura no volver Vete lejos Muy lejos Donde no vuelva a verte Y ojalá que tú sufras Lo que por ti sufrí Ojalá que tu orgullo Se parte en mil pedazos Y que entre tu agonía Te acuerdes más de mí Voy a pedirle al cielo Que te tenga temencia Y cada de rodillas Vas a pedir perdón Ya una vez que pagues lo que hiciste conmigo Entonces buena suerte Que te bendiga Dios Así que vas como si nada Sin importarte nuestro amor Dime dónde encontraste Alguien mejor que yo Alguien mejor que yo Tantos años son en vano Hoy te vas Hoy te vas Y me quedo sin tu amor Caigo el suelo en mi dolor Veo como se desangra el corazón Hoy te vas Solo me queda olvidar Tus locuras Tu forma de amar Tu sonrisa Tus caricias Hoy te vas Hoy te vas Hoy te vas No te importa mi dolor Ni quieres darme una explicación Ni quieres darme una explicación Has tomado tu decisión Hoy se acaba nuestro amor Para mí eras todo Te adoraba Y nunca imaginaba Que un día me engañaras Para ti no me engañaras Para ti no valgo nada Tantos años son en vano Hoy te vas Y me quedo sin tu amor Caigo el suelo en mi dolor Veo como se desangra el corazón Hoy te vas Solo me queda olvidar Tus locuras Tu forma de amar Tu sonrisa Y tus caricias Hoy te vas Todo que regresarás Y si vuelves Como te de amar Si no se como Te voy a perdonar Hoy te vas Sé que te vas Que no me quieres ver De parte mía Pues que te vaya bien Eres una de tantas Que a mi lado Todo diera por estar Estoy bien seguro Si tienes razón Estoy seguro De mi corazón De lo que necesita Ya palpita Solitario El control Vete mejor que ya me siento Liberado Vete mejor que ya me encuentro Navegando 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 Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando Sé que te vas Sé que te vas Que no me quieres ver De parte mía Pues que te vaya bien Eres una de tantas Que a mi lado Que a mi lado Todo dieran Que ya me encuentro Navegando 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 Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando Esta vida ya me está gustando Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando Vete mejor que ya me siento Liberado Vete mejor que ya me encuentro Navegando Navegando Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando ¿Qué le voy a hacer si entre más te hablo menos quieres contestar? Entre más contestas menos te puedo entender ¿Y qué le voy a hacer si tus ojos dicen que no hay nada más que hablar? Y le pones una mancha negra a la verdad ¿Y qué le voy a hacer si la última vez que te mire y te encontré? Estaban tus ojos pero no eras ni la mujer Con la que soñé, con la que dormí, con la que amé y la que inventé Con la que durmí era en mi casillo de papel Pero ya se fue, contigo se fue ¿Y qué le voy a hacer? ¿Cómo vas a ser el día que te acuerdes de este pobre perdedor Y la vez que hicimos un hotel de un ascensor? ¿Cómo vas a ser cuando tú en el autobús y de repente yo Te miré a los ojos casi muerto de dolor ¿Y qué le voy a hacer si la última vez que te besé ni te sentí? Estaban tus labios pero ya no estaba ahí Aquella mujer con la que soñé, con la que amé y la que inventé Con la que durmí era en mi casillo de papel ¿Y qué le voy a hacer si la última vez que te miré ni te encontré? Estaban tus ojos pero no eras la mujer ¿Y qué le voy a hacer si la última vez que te besé ni te sentí? Estaban tus labios pero ya no estaba ahí ¿A que tuya mujer Contigo se fue ¿Y qué le voy a hacer? A pesar del pasado, tú vivías el presente A pesar del presente, vivías en mi futuro A pesar del futuro que no puedo ofrecer Has dormido en mi mundo, sin pensar en el tuyo A pesar de la angustia, la sonrisa inventaste A pesar del silencio, nunca me preguntaste A pesar de que hoy viajas con tus manos vacías Y has dejado puñados de tu peito alegría Amantes escondidos y abrazados Intendo en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en la cama y en el cielo Si amar a las personas es pecado Entonces tú y yo lo iremos al cielo A pesar de la angustia, la sonrisa inventaste A pesar del silencio, nunca me preguntaste A pesar de que hoy viajas con tus manos vacías Y has dejado puñados de tu peito alegría Amantes escondidos y abrazados Intendo en el silencio, ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en la cama y en el cielo Si amar a las personas es pecado Entonces tú y yo lo iremos al cielo ¿Qué puede hacer que no te ame? Si Dios te puso en mi camino Si no te quisiera ver conmigo Yo no te hubiera conocido ¡No te hubiera conocido! ¡No te hubiera conocido! ¡No te hubiera conocido! Sueños no más, pa' mí no es realidad Pensando solo en ti Se me va la mitad de los días, los minutos, tardes y noches Horas y segundos Yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual Que le hago daño, sé, no me importa Pues me gusta imaginarte Como aquella última vez Llenándome de besos Diciendo amor, amarte, quiero y quiero ser tu sombra Hasta morir y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Yo no las pude evitar Me enamoré y aquí estoy Pagando caro mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Pudo entenderte jamás Seríamos solo tú y yo Y aunque me toque llorar Media vida Tu traición siempre te voy a amar Yo sé que no, que nunca volverás Y aquí estaré Sonándote Sonándote Yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual Que le hago daño, sé, no me importa Después me gusta imaginarte Como aquella última vez Llenándome de besos Diciendo amor, amarte, quiero y quiero ser tu sombra Hasta morir Hasta morir y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Yo no la pude evitar Me enamoré y aquí estoy Pagando caro mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por no entender Que jamás Seríamos solo tú y yo Y aunque me toque llorar Media vida Tu traición siempre te voy a amar Y aquí estaré Soñarte Soñarte Te dices que te vas ¿Por qué no quieres verme más? Sufrir así Que tal vez si te marchas Se nos haría más fácil Construir fuerte los sueños Que tenemos Pero a mí no me hubiera importado Lucharé hasta la muerte Por tu amor Sin embargo ya no hay nada Puedo hacer Solo llévate contigo la puerta Donde por primera vez te besé Para que así no me duela tanto verla Porque por ahí te marchaste también Y déjame un motivo Que pueda quitarle el frío a la esperanza Que dejaste desgarrada Esperando que decidas Regresar Pero a mí no me hubiera importado Lucharé hasta la muerte Lucharé hasta la muerte Por tu amor Sin embargo ya no hay nada Puedo hacer Solo llévate contigo la puerta Donde por primera vez Donde por primera vez te besé Regresar 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 Lo que nunca se pensó hoy es una realidad Lo que nunca se creyó hoy es amor de verdad Cuando yo te conocí no me interesaste nada Hoy me haces muy feliz cada día te amo más Así todo en la vida inesperado Ayer no te doy que intento a mi lado Yo nunca fijé mis ojos en tu cuerpo Y hoy por gritos mis antojos son tus besos Cada segundo a segundo más te pienso Ahí, ahí, con tu sonrisa Ahí, ahí, con tu dulzura Ahí, ahí, como la brisa Suavemente me estás ganando Ahí, 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 ahí En cuestiones del amor manda ese el corazón Casi siempre la razón se abandona en un rincón Eso nunca lo esperé, que tú fueras mi ilusión Y no me arrepentiré de entregarte el corazón Cuando te alejaste de mí un momento Quedo triste y sin ti me siento preso Yo quisiera verte siempre, todo el tiempo Para demostrarte el amor que te tengo Y hacerte reír con todos mis intentos Ay, ay, con tu tenura, ay, ay, con tu dulzura Ay, ay, con tu locura, suavemente me estás ganando Ay, 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 con tu sonrisa Ay, ay, con tu dulzura Ay, ay, como la brisa Ay, ay, con tu tenura Ay, ay, con tu dulzura Ay, ay, con tu locura Ay, ay, con tu sonrisa Ay, ay, como la brisa Ay, ay, con tu tenura Ay, 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 ay Tengo mucho miedo Llegar a quererte Llegar a quererte Ya quise una vez Y me traicionaron Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría No Un engaño más Solo una palabra De ti De ti De ti Bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo Pero tengo miedo No soportaría No Un engaño más Solo una palabra Una palabra De ti Bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo Pero tengo miedo No soportaría No Un engaño más Un engaño más Ah, 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 ah Ya no llores corazón No seas cobarde Ay que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores corazón Ya es muy tarde Pues a los dos Nos tocó la fe Yo me muero Tú me pierdes Para siempre Y te quedas En el mundo A navegar Ten cuidado Pisa bien Y no respales Más no seas tonta No te dejes engañar Ahora quieres Con tu llanto Regresarme De aquel camino Que tú misma Me enseñaste En el vaso Tú pusiste El veneno Aquel veneno Que para mí Preparaste En mi niño Ahí te dejo Mi retrato En el tienes La tumba Por la cruz Que yo quería Que sea negra No la quiero De color Porque negra Porque negra Todo el tiempo Fue mi suerte Mujer traidora Ahí te dejo Mi perdón Ya no puedo más Estoy enamorado de ti Mucho tiempo lo he callado Pero ya no puedo más Ya no sé qué hacer Tú me has hecho olvidar A un amor que me dejó Hundido en la soledad Te metiste en mi vida Como un huracán Es por eso que hoy te quiero Confesar Que me gusta tu cara Que me encanta tu pelo Y tu manera de mirar El corazón me va a estallar Que me gusta tu risa Si camino deprisa Tan solo déjate adorar Que yo siempre te he de amar Ya no sé qué hacer Tú me has hecho olvidar A un amor que me dejó Hundido en la oscuridad Hundido en la oscuridad Y te metiste en mi vida Como un huracán Es por eso que hoy te quiero Confesar Que me gusta tu cara Que me gusta tu cara Que me encanta tu pelo Y tu manera de mirar Y tu manera de mirar El corazón me va a estallar Que me gusta tu risa Si camino deprisa Tan solo déjate adorar Que yo siempre te he de amar Tan solo déjate adorar Que yo siempre te he de amar Tan solo déjate adorar Por andar en los casinos Me quedé en la pura ruina Por querer ganar dinero Me quedé hasta sin camisa Desde entonces ya no juego Ahora solo me emborracho Solamente así me olvido Que quedé como un hilacho Ya no voy a jugar Ya no voy a jugar Se los juro por Dios Ahora solo me verán Entre copas de licor Por andar en los casinos Me quedé hasta sin trabajo Por andar en la jugada Toque fondo muy abajo Desde entonces ya no juego Ahora solo me emborracho Solamente así me olvido Solamente así me olvido Ahora solo me emborracho Ahora solo me verán Entre mares del sol Ya no te amo Ya no te quiero Ya nada es lo mismo Ya nada es lo mismo En verdad lo siento Todo se acabó En mi no hay amor Es verdad que te hice Y que fuiste en mi vida Lo mejor Porque le diste Tanta alegría a mi corazón Nunca entenderé Que es lo que fui yo para ti Creo que fui un pobre diablo A quien engañaste Por tu falso amor Vete Que ya no quiero verte No me interesa Ser tu juego Otra vez Busca otro tonto Que se crea tus mentiras Yo ya no puedo ser tu amigo No me interesa Vete Vete En mi solo ha quedado Un gran vacío Y un dolor Que destrozo parte de mi Tú eres la culpable De que yo haya derramado Tantas lágrimas Nunca entendiste El gran amor Que siempre sentí Por ti Por ti Vete Que ya no quiero verte No me interesa Ser tu juego Otra vez Busca otro tonto Que se crea tus mentiras Yo ya no puedo ser tu amigo No me interesa Vete Vete En mi solo ha quedado Un gran vacío Y un dolor Que destrozo parte de mi Tú eres la culpable De que yo haya derramado Tantas lágrimas Nunca entendiste Nunca entendiste El gran amor Que siempre sentí Por ti Nunca entendiste El gran amor Que siempre sentí Por ti Por ti Música Si sabes que con mirarte me conformo ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué juegas así conmigo? Si sabes que necesito de tu aliento Para sobrevivir ¿Por qué te portas así? Si sabes que eres todo lo que quiero ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué me hieres así? Si sabes que cada segundo de mi tiempo Solo pienso en ti Nada más en ti Si sabes todo eso Y muchas cosas más No necesito decirte ya Que como yo mi amor Nadie te amará ¿Por qué no le das alas a este loco Que se está muriendo Por tener un poco Un poco de tu tiempo Un poco de tu aliento Para seguir viviendo ¿Por qué no le das alas a este loco ¿Por qué no le preguntas a la luna Que todo lo mira Si encontrarás en esta vida Alguien que te ame como yo lo haría Sé que no le das alas a este loco Sé que no la encontrarás Nunca Si sabes todo eso Y muchas cosas más Lo necesito decirte ya Lo necesito decirte ya Que como yo mi amor Nadie te amará ¿Por qué no le das alas a este loco Que se está muriendo Por tener un poco Un poco de tu tiempo Un poco de tu aliento Para seguir viviendo Un poco de tu aliento ¿Por qué no le preguntas a la luna Que todo lo mira Si encontrarás en esta vida Alguien que te ame como yo lo haría Sé que no lo encontrarás Con solo verte Con eso estoy muy Estoy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres Si correspondes Al cariño Que te tengo No más me dejas La cosecha levanta Te lo aseguro Que con el tiempo Tendremos A un heredero Que nos venga Consolar No te arrepientas No te arrepientas Ni te hagas caso a la gente No te arrepientas No te arrepientas Que tú me quieres A mi Aunque te digan Que soy borracho Y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré Por ti Por ti No te arrepiento No te arrepiento No te arrep Viticio Si conmigo es Y llenarte de besos día y noche Con tu nombre en mi proa, en mi bandera y mi timón Esta estrella la luz en mi horizonte Quiero ser tu pirata de amor Mi tesoro es tener tu pasión Y conquistar tu corazón todas las noches Quiero ser tu pirata de amor El ladrón de tus sueños ser yo Navegaré donde tú estés sin un reproche Quiero ser tu pirata de amor Mi tesoro es tener tu pasión Y conquistar tu corazón todas las noches Quiero ser tu pirata de amor El ladrón de tus sueños ser yo Navegaré donde tú estés sin un reproche Quiero ser tu pirata de amor Mi tesoro es tener tu pasión Mi tesoro es tener tu pasión Y conquistar tu corazón todas las noches Quiero ser tu pirata de amor El ladrón de amor El ladrón de tus sueños ser yo Navegaré donde tú estés sin un reproche Quiero ser tu pirata de amor Y conquistar tu corazón todas las noches Quiero ser tu pirata de amor Él no te quiere, está jugando con tu amor Te está engañando Te está engañando Con tus mentiras pues él tiene a alguien que Lo está esperando Te estoy queriendo con el tiempo y sin pensar Me he enamorado Y lo he callado Por eso lo pido dame una oportunidad No te hace daño Él no te quiere Él no te quiere En cambio yo Tengo un amor Que por ti muere Él no te quiere Él no te quiere Corazón Él no te quiere Él no te quiere Como yo Te esperaré Hasta que tú Puedas quererme Te esperaré Yo con el tiempo y sin pensar Con el tiempo y sin pensar Me he enamorado Y lo he callado Y lo he callado Hoy solo pido dame una oportunidad Por eso lo hace No te hace daño No te hace daño Él no te quiere 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 corazón, Él no te quiere como yo Te esperaré con el dolor de no tenerte Esa es mi suerte No, no he podido olvidarte Cada vez te extraño más y me dueles al respirar Ya, vuelve a mi lado Que estoy a punto de llorar Que estoy a punto de se callar Yo sin ti, la verdad, no puedo estar Sin tus besos, tus abrazos, sin tu cuerpo Regresa y dame el corazón Yo te daré todo mi amor Serás mi consentida Para toda la vida Regresa y no te vayas más Y nunca te arrepentirás Yo solo quiero amarte Mi alma voy a entregarte Música Ya, vuelve a mi lado Que estoy a punto de llorar Que estoy a punto de se callar Yo sin ti, la verdad, no puedo estar Sin tus besos, tus abrazos, sin tu cuerpo Regresa y dame el corazón Regresa y dame el corazón Yo te daré todo mi amor Serás mi consentida Para toda la vida Regresa y no te vayas más Y nunca te arrepentirás Yo solo quiero amarte Mi alma voy a entregarte Solo dame una oportunidad Y verás que para siempre Siempre voy a adorarte Si no me amas No me lo digas nunca Si no me extrañas Oculta la verdad Tú sigue diciéndome dulces mentiras Que cuando las dices Parecen verdad Nunca te alejes No te apartes de mí No me partas el alma Quiero ser feliz Alárgame la vida Dame solo un poquito Que vuélveme tan hundido De lo que te di Alárgame la vida Con tus dulces mentiras Me haces que viva Alárgame la vida Prefiero esta agonía Que la cruz sobre nada Alárgame la vida Alárgame la vida Tú dime más mentiras Me haces que viva Alárgame la vida No te puedo dejar Música Música Nunca te alejes No te apartes de mí No me partas el alma Quiero ser feliz Alárgame la vida Alárgame solo un poquito Que vuélveme tan hundido De lo que te di Alárgame la vida Alárgame la vida Con tus dulces mentiras Me haces que viva Alárgame la vida Prefiero esta agonía Que la cruz sobre nada Alárgame la vida Alárgame la vida Tú dime más mentiras Me haces que viva Alárgame la vida Alárgame la vida No te puedo dejar Música 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 Música